Bien, yo creo que el SEC se está vendiendo solo, y va con el producto incorporado. ¿Qué habrá querido decir? Un mensaje, un valor agregado. ¿Por qué entiendieron ustedes con lo que dijo el doctor? Miguelito, usted siempre nos ha apoyado, a todos los SEC ha estado usted aquí. Y va a seguir apoyando. Claro, espero. Ya lo ha dicho, y va a seguir apoyando. Sí, y la otra cosita es que tiene un olfato ganador, me lleva los productos de Estrella. ¿Qué te cuenta dónde me llevó productos de... No, es que el doctor quiere probar, dice que ya no quiero utilizar el viaje. Entonces los estudiantes ya dicen que con la cáscara de sandía. Es verdad. Ya lo probó el doctor, viene así. Es verdad, es verdad, es un caso de procesarlo y negociarlo. No sé, no. Pero es verídico. Bien, y con el chocolate... Buenos días, el doctor de Chofre, los compañeros van a entrar en casa. ¿Cómo se llama este producto? Es lo más chingú, como usted puede observar y degustar. ¿Qué tienen niños ustedes aquí? Bueno, este producto es el banano deshidratado. A ver, ¿me permite probar? Claro, con mucho gusto. Te pregunto directamente, ¿te podrías embarcar a la buceta y vender este banano? Pues sí, es una buena manera de conseguir dinero. Pagas la entrada y bajada de la buceta. Pagas el almuerzo, el ayuno y en cinco años ya no vienes en buceta, sino en carro. Y el producto es bueno. Claro. ¿Qué es el SEC para usted? El SEC es muy importante para mí, ya que el SIG nos enseña o nos da la oportunidad para demostrar nuestras habilidades que cada estudiante tiene. Mostrar sus habilidades que uno tiene para abarcar nuestros productos en este país y ser de ayuda al Ecuador en variedades de productos. A ver, mira, para usted, le dejo la idea. Utilice infrarrojo para secar esto, que es más barato y más rápido. Nosotros utilizamos el horno. Señor, correcto. Eso es lo tradicional. Use infrarrojo. Es más barato, más rápido, más homogéneo. Es otro tipo de mechera. El asunto es que abarate costos, el horno es caro, lo haga más rápido y salga a la buceta a venderlo. Los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias.